Muy buenas noches, ya estamos aquí en esta cita que tenemos todos los días a través de ya sea Unirradio TV en el canal 124 de Cable, Unirradio Informa desde cualquier espacio de internet que nos puedas estar viendo y por supuesto también a través de nuestro canal en YouTube este espacio Sexo con Roberta donde tenemos esta cita para ser cómplices y hablar acerca de la sexualidad al natural de todas tus dudas preguntas y por supuesto todo aquello que te interesa aprender para poder vivir tu erotismo en plenitud y cada día más placenteramente más en libertad y por supuesto experimentando todo aquello que puede estar a tu alcance y tienes la posibilidad de vivir y de conocer para mí Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual es un placer coincidir una noche más contigo ya sabes antes de dormir por supuesto que no te cae nada mal un poco más de sexo con Roberta entonces sintonizanos todas las noches que aquí estamos para complacerte y hablando precisamente de complacer es muy frecuente pero mucho muy frecuente que una de las incógnitas mayores tiene que ver con cómo lograr que una mujer tenga un orgasmo y fíjate que mucho tiene que ver en la manera que nosotros hemos ido a enseñadas y nos han acostumbrado al contacto de nuestro cuerpo los hombres por tener los genitales afuera no o sea tienen que ir al baño y por supuesto que están más acostumbrados a tener contacto con ellos sin embargo las mujeres nos enseñan que es un área que tenemos que reservar que no necesariamente tenemos que tocar y cuando llega a suceder que maravillosamente encuentran la posibilidad del autoerotismo siendo un pequeños o pequeñas pues bueno esta historia ya la sabemos que la mayoría de los padres no les agrada mucho esa historia entonces una vez que llega la mujer a empezar a tener este encuentro erótico y quizá las mujeres de las generaciones pasadas todavía más aquellas que no se permitían tener más de una pareja o conocer antes de el matrimonio de repente tenemos esta pues costumbre no o consecuencia de dejar todo la responsabilidad del placer hacia nuestra pareja y poco sabemos cómo es que podemos nosotras mismas llegar y poder guiar a nuestra pareja a que se logre un orgasmo hoy vamos a platicar en este programa acerca de diferentes formas en las que las mujeres llegan a tener un orgasmo y más que discutir entre si el orgasmo vaginal o de la penetración o este de clítoris es diferente y cuál es mejor hoy platicaremos acerca de todas estas zonas y de las diferentes maneras en que las mujeres refieren haber tenido orgasmos y que por supuesto una de estas puede ser tu tarea de hoy por la noche antes de dormir te aseguro que después de un orgasmo la forma en la que puedes llegar a descansar es totalmente diferente pues te sientes relajado o relajada y bueno con muchísimas endorfinas que hay momentos en los que te lleva a tener como más actividad y otros tantos que te lleva a dormir con profundidad y bueno para platicar acerca de estos diferentes formas de llegar a tener un orgasmo y de algunos tips al respecto pues bueno me complace compartir aquí el estudio con la psicóloga Consuelo Castro que bueno ella es amiga ya de sexo con roberta y por supuesto también de nuestro programa círculo rosa y ella es psicóloga también con formación en sexología y comparte este estudio aquí con nosotros de nueva cuenta muchísimas gracias por regresar con nosotros chelita roberta muy buenas tardes gracias por la invitación efectivamente muy importante el tema del día de hoy de lo que es un orgasmo no pero para empezar a veces hay mujeres que no saben lo que es un orgasmo roberta de repente por comentarios por situaciones que escuchamos exteriores caramba yo no siento eso yo no he vivido esto no lo que es un orgasmo también tomar en cuenta más el varón que una mujer para lograr un orgasmo requiere más tiempo cuidado dedicación más exploración no o sea es los cuerpos son totalmente distintos y no lo van no va a alcanzar el orgasmo con la misma rapidez que lo haría un hombre entonces aquí hay que tener un poquito más de autoexploración de conocerte más y darte más tiempo roberta y esa es una parte muy importante de la cual empezaríamos a marcar la diferencia entre un hombre y una mujer a mí me gusta mucho este que es un poco de broma pero ya lo sabes que siempre se dice que entre broma y broma la verdad se asoma así que es esta broma que dice que en las mujeres son que los hombres son como como la luz que bueno los focos antes de los focos ahorradores porque se están prendiendo poquito a poquito no de los focos pasados que teníamos que bueno era cuestión de subir el interrumpor y ya pues hay una luz no brillante entonces que bueno los hombres simplemente el ponerse en un modo o en un mood de vamos a tener o me excita o algo y bueno ellos están ya listos tanto para la penetración como para un encuentro erótico y posiblemente su orgasmo y decimos posiblemente porque sabemos que no siempre el orgasmo es igual a la eyaculación en los hombres sin embargo las mujeres vamos respondiendo un poco así como las planchas no ya sabes que se le va dando tiempo y luego está típico de que así no agarras un poco de salivita para probar si ya está caliente y entonces van respondiendo poco a poco y nuestro cuerpo de esta forma es que en verdad va respondiendo así es y aquí tiene que ver mucho la auto exploración y que nosotros misma roberta nos demos ese tiempo de sentir que te permitas que te des el lujo de palpar cada minuto cada segundo de cada una de tus sensaciones a veces nosotros mismos nos limitamos a lo que es el orgasmo porque porque no conocemos nuestro cuerpo porque nos da vergüenza con nuestra pareja inclusive me da vergüenza conmigo misma de que mi pareja me observe me vean los gemidos como me muevo que va a pensar que va a decir por favor mujeres libérense de todos estos mitos y todas esas creencias y viva en el momento disfruten sus momentos porque finalmente no es nada del otro mundo no es nada malo simplemente es un área de placer de disfrutarte y aprender a disfrutarnos roberta y para aprender a disfrutarnos también tenemos que conocer un poquito de las diferentes áreas hemos hablado ya acerca de las áreas erógenas que bueno son ciertas áreas de nuestro cuerpo que tienen más terminales nerviosas y eso nos ayuda a estar más en la posibilidad de sentir placer y bueno en algún otro momento también posiblemente sentir dolor pero bueno hablemos hoy del placer y a pesar de que hay ciertas zonas que tienen más concentraciones de estas terminales nerviosas todo el cuerpo está lleno de estas sensaciones que puedes tú recrear tanto desde la piel como desde la mente hablemos acerca de cada uno de estos puntos y por supuesto yo creo que el rey de toda esta oportunidad para crear orgasmos en la mujer es indudablemente el clítoris así es o sea es una parte esencial que obviamente saberlo tocar saberlo utilizar y sobre todo disfrutarlo no y que tú misma te des cuenta que es una parte tuya sensible y que te puede llevar poco a poco a que puedas subir la temperamento que pueda sentirte de un lugar mucho más placentero y comentaste algo muy importante en la mente la mente es algo primordial a la hora de tener un encuentro erótico entonces desbloquearnos quitarnos todo aquello que nos puede estar estorbando y sobre todo no estar pensando en la otra pareja simplemente vivirme yo y disfrutarme yo y ese es otro de los lugares que más adelante hablamos más de él que es la mente pero primero siendo el orgasmo siendo el clítoris el primer y mejor amigo del orgasmo quiero decirte que el clítoris a pesar de que tú llegas a ver algunos pocos centímetros por fuera tiene una longitud de doble o de triple por dentro es como una forma de herradura que está estos cuerpos en los labios menores entonces este funciona igual que un pene erectándose y tiene más de ocho mil terminales nerviosas entonces si sabes tocar un clítoris por supuesto recordarás que tiene que ser con contacto suave no así es no es depresión no es duro no porque si tú tallas va a terminar doliendo y por supuesto el mismo clítoris te va a ir diciendo si le va gustando o no porque pues es igual que un pene no sea se va poniendo un poquito más durito y vas identificando tú si es que esto puede ser placentero se dice que el 80 por ciento de los orgasmos son por estimulación directa o indirecta del clítoris ya sea porque pues al momento de penetrar hay un golpeteo o porque bien se hace la estimulación ya sea manual u oral entonces es un muy buen amigo de el orgasmo sí y aquí es muy importante saber tocar el clítoris y sobre todo estimularlo ya puede ser con algún juguete o lo puedes hacer tú mismo con tu misma lengua no o con los con los dedos con las llamas de tus las llamas de tus dedos pero de una manera muy suavecita no no puede no puede ser una manera burda tosca porque finalmente es una parte muy sensible entonces empieza a jugar con él y obviamente la mujer va a ir sintiendo esa sensación de placer y de querer este tener más sensaciones más fuertes no pero si saber utilizar pues ya sea la llama de los dedos la lengua un juguetito aquí es muy muy importante también pero no de una manera brusca porque podemos llegar a lastimar porque tiene muchas terminaciones nerviosas entonces saberlo utilizar y por supuesto que esto va a ir cambiando no ya lo decías tú entonces entre más caliente esté posiblemente te pide que sea más intensa la estimulación pero por favor dale tiempo que se caliente no empieces así con toda la fuerza porque a veces es el efecto contrario ya no se antoja mucho y bueno hablamos mucho del clítoris que va de la vagina no que bueno creo que los hombres parece que esa es la única parte que más presente tienen al momento de una interacción erótica heterosexual y fíjate hablando de esto es solamente el 25 por ciento de las mujeres refieren tener orgasmo vía penetración vaginal y es una parte interesante porque luego los hombres estresan con que quieren las erecciones que duren no sé no una hora o lo que sea entonces chicos tengan presente que la mayoría de los orgasmos no son por penetración vaginal solamente el 25 por ciento o sea uno de cada cuatro orgasmos que las mujeres tienen es por vía vaginal así es pero aquí volvemos al tema de darnos la oportunidad roberta de conocer y auto explorar nuestro cuerpo porque las partes erógenas no nada más es una vagina o sea simplemente tenemos en muchas partes podemos tener esa sensación y esa sensibilidad y permitirnos contactar e irnos conociendo no inclusive está en los dedos de los pies en las plantas de los pies podemos sentir sensaciones totalmente distintas y comunicárselo a nuestra pareja no que es para mí placentero que me gusta que no me gusta y a la hora de tener esa intimidad pues obviamente se va a trabajar sobre esas zonas erógenas que son más sensibles y que te pueden estimular no no nada más llegar tocar vagina introduzco dedos este un beso una caricia y vámonos no no pues no se trata de eso no son depósitos de espermas no o sea necesitas el juego necesitas obviamente que la temperatura vaya subiendo poco a poco con besos con caricias a la mejor este puede ser con como lo comentaba con un juguete con algo extra darle un toque distinto en ese momento no nada más lo mismo roberta reinvertir reinvertirte o re o de alguna manera buscar otras maneras para poder pues que las cosas sean distintas y regresamos después de esta pausa comercial con más tipos de orgasmos y más tips de cómo alcanzarlos ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta ya estamos aquí de regreso en sexo con roberta y bueno hablamos de todos estos diferentes lugares donde puedes ir estimulando y que por supuesto la mujer pueda acercarse a un orgasmo entonces aparte de esta situación de querer estar en contacto de la relación de pareja del clítoris y de la vagina está este que también desde hace unos que será 10 15 años ha tomado las portadas de la mayoría de las revistas y es el famoso punto g así es que el punto g obviamente cada uno de nosotros lo va a tener en distintas maneras lo vamos a ir conociendo conforme vayamos explorando nuestro cuerpo y o sea no es precisamente que tengas que introducir los dedos y buscarlos no hay una guía no hay nada roberta que te diga aquí está simplemente es que tú misma vayas descubriendo tu cuerpo y vayas viendo no está me gusta esto no me gusta esto es muy placentero para mí a la hora de tocar y obviamente pues saber introducirlo que lo más importante y algo que te puede ayudar es bueno recordar que está entrando de la vagina hacia la como si jalaras hacia ti porque está justo detrás del vello público y si efectivamente todas lo tenemos en un lugar distinto entonces ir buscando quizá de una forma más ordenada te pueda dar una idea de cómo estar pero algo que ya lo decías tú si la mujer no está excitada no lo vas a encontrar así es y saberlo utilizar y introducir los dedos con suavidad no que tu vagina obviamente pues esté lubricada porque si llegas introduces dos dedos puedes lastimar a tu pareja y obviamente pues no se va a prestar para que esto continúe porque lejos de ser placentero puede ser muy doloroso no entonces saber cómo utilizarlo introduzco mis dedos de una manera suave con besos con caricias y posteriormente a lo mejor puedo jalar para de alguna manera pues que sientas algo diferente no pero no nada más es meter los dedos y hay que recordar que los dedos de un varón pues son mucho más gruesos más toscos y el impulso de la fuerza del es más brusca y es cierto eso es con los dedos también por parte de la penetración puede ser la penetración por detrás o bueno ella montada sobre él que entonces irremediablemente hará contacto con casi todas las partes de la pared vaginal hay otro punto que es el punto a y bueno yo creo que a raíz de que el punto que surgió los diferentes puntos siguen teniendo la letra inicial de quien lo ha descubierto este es de más o menos una reciente descubrimiento como en el 98 y el punto a se encuentra a 7 o 10 centímetros de profundidad de la pared frontal de la vagina esto es más o menos donde mismo que es el punto g pero si vemos la vagina así y este bueno si este es el vello público y es la vagina aquí estaría el punto g y acá estaría el punto a este punto hay quienes como en todos estos siguen alegando si existe o no existe pero una de las formas más sencillas para poderlo estimular es la mujer boca abajo y el varón detrás suyo o la mujer sentada en el borde de la cama y arrodillado el delante de ella con él las mujeres pueden tener un orgasmo más intenso y lo más seguro es que este punto tal que temprano también ya lo hayas explorado así es pero no sabemos ponerle nombre no sabemos de alguna manera identificar qué lo que me está pasando con mi cuerpo entonces si nosotros esperamos con diferentes posiciones puedes tener sensaciones totalmente distintas hay personas que posiblemente ya lo exploraron y ya se dieron cuenta y pudo haber sido placentero o a lo mejor no es tan placentero pero si lo vives nada más que a veces no nos percatamos de estas situaciones y justo fíjate entre los nombres más adelante van a tener una imagen donde van a estar como si la mujer fuera un corte lateral y ustedes van a poder ver los diferentes puntos hay otro punto que es el punto profundo o el punto acá este punto es cuando llega el útero no el cuello del útero es el cervix que es algo más o menos así lo que tú verías bueno en donde éste se inserta aquí está un punto que también hay quienes lo refieren como orgasmos muy profundos y fíjate esto es interesante porque dicen que bueno no hay mucha forma en la que se conozca como sea llega a estimular pero que entre las cosas posiblemente se ocupe un hombre muy largo y bueno eso también va a depender de qué tan larga tenga la vagina la mujer porque recuerda que la profundidad de la vagina también es variable así es y aquí algo que puedes utilizar a la hora de poder penetrar el hombre más que nada en el pene ya ves que hay unos anillos que podemos utilizar los podemos comprar en cualquier tienda erótica y te lo puedes introducir dentro del pene y obviamente esto puede ayudar a estimular y jugar un poquito más no eso no quiere decir que posiblemente puedas encontrar el punto pero sí puedes sensibilizar y puedes ser esto más presente lo más rico roberta fíjate que el punto hay varios datos curiosos de cómo es que se fueron encontrando y el punto a que les conoce que les hablaba yo antes este se conoció porque el la mayoría había muchas mujeres el punto de atrás que está en donde está el punto g el punto a este había un estudio donde el 95 por ciento de las mujeres asiáticas tenían su primer orgasmo al estimular ese punto el punto acá es por el nombre de quien lo descubrió bárbara que es link que les decía yo que lo había descubierto en 1998 que está justo a un lado del cuello del útero y hay un último punto que es el punto u que este punto por supuesto su letra tiene que ver más bien con su ubicación y está muy cerca de la uretra esta la uretra es el orificio por el cual las mujeres orinamos que no no orinamos por el clítoris esta es una pregunta común que me llegan a hacer entonces por este orificio a un lado del orificio se encuentra este punto que precisamente igual que los hombres o sea estimular en la bola la boca si es que es correcto decirle de esta forma pero bueno el punto último de la uretra es placentero así como les es a los hombres también les es a las mujeres así es roberta utilizarlo no darle ese uso y explorar que lo más importante fíjate algo interesante del punto u es que no a todas las mujeres les gusta porque recordemos lo siguiente hay mujeres que se estresan ante la sensación de querer orinar entonces piensan que están queriendo orinar es algo no pero bueno tú tranquila recuerda que no es que estás queriendo orinar es solamente la sensación y quizá si te das el permiso de disfrutar esa sensación después también disfrutes el orinar que de por sí ya es bastante placentero así es así es roberta entonces pero no que pierdan el miedo a la sensación que pierdas el miedo a poder disfrutar y experimentar cosas distintas no que eso te desbloquea totalmente y obviamente te relajas y gozas placenteramente y esos son los puntos que no conocíamos o que no tenían nombre o que de repente pasamos por ahí sin que nos hubieran presentado pero bueno yo creo que hay otro lugar que todos 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 seres humanos conocemos que algún día me aventé una amplia discusión con los maestros de una de las cuatro maestras que estudian sexología por el nombre de ellos a mí me gusta llamarle tetas y yo creo que ese sí es súper conocido tetas o senos como le quieras llamar pero saberlos utilizar esta es una parte tan importante que a veces no dejarnos llevar roberta porque que tienes unos senos muy grandes no precisamente porque tengas unos senos tan grandes o sea van a ser placenteros como los tocas de qué manera puedes jugar con ellos entonces o sea todo eso es bien importante con la lengua con los dedos con la boca morder a tocar de una manera suave no de una manera brusca porque obviamente llegan y te tocan de una manera brusca lo primero que vas a hacer que me estás lastimando no y te retiras pero saber utilizar todo esto no entonces o sea todo tu cuerpo es tan bello y está placentero que en todo puedes encontrar cosas distintas no entonces chicas no vayan corriendo a ponerse unos senos grandotes para ser sexys o atractivas tú puedes ser sexy atractiva con unos senos pequeños pero a la hora de estar en la cama saberlos utilizar no te puedes sentir sexy erótica y obviamente pues o sea darle ese gusto a tu cuerpo y darte ese placer de que con esto que yo tengo puedo disfrutar esto y más fíjate que esa parte es muy interesante porque es cierto yo he conocido mujeres que tienen los senos grandes no cosas que me parece mucho padre dio por autoestima pero este he conocido mujeres que les urge quitárselos o se los quitan porque la sufren no y ahí está la parte más importante si efectivamente son piel o sea tienen unas areolas de las que hemos hablado tienen pezones tienen terminales nerviosas no solamente responden al contacto de los pezones sino por supuesto al contacto de toda la mamá en general no o el pecho pero algo súper importante es cuál es tu relación con ellas no es que las mujeres de repente o las amamos o hay quienes las odian y que porque están caídas y que porque están plásticas que porque una es más grande que la otra y entonces tiene una batalla tan fuerte con sus tetas que no se permite experimentar el maravilloso placer que te pueden dar independientemente del tamaño la posición la cantidad de estrías o lo que quieras dañar y o sea la idea nociva que quieras tú meter en tu cabeza yo te aseguro que no importa todo eso si eres capaz de amarlas aceptarlas y por supuesto con ese placer compartirlas con tu pareja y aquí hay que recordar roberta que cada una de nosotras vamos a tener sensaciones distintas no y nos vamos a estimular de diferente manera porque 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 los cuerpos son distintos lo que a mí me puede funcionar a la mejor a ti no te va a funcionar no pero sí como darme ese gusto de auto explorarme y saber dónde me gusta qué parte me gusta que me toques si me muerde si me toca si este a lo mejor me jala es muy fuerte o me aprietas demasiado fuerte entonces saber qué es lo que a mí me está gustando a la hora de estar en la intimidad y poderlo disfrutar cada una de nosotros va a responder de distinta manera va a ver gente que no le gusta que le toquen los senos y se respeta hay personas que les gusta que les toquen los senos y eso te estimula y te excita no entonces cada una de nosotros pues somos distintas yo te quiero agregar esto por favor hombres no piensen que todas las mujeres son iguales no o sea no a todas les gusta porque de repente es como es que mi ex novia le gustaba que se los mordiera y llegan y se las muerden a ella ya jamás te vuelve a permitir que te acerques o al revés no lo haces tan ligerito que ella no está sintiendo entonces recuerda siempre pon atención a la expresión de tu pareja ve preguntando que esa es algo que te va a ayudar a acercarte mucho al placer de él o de ella y al propio y hablando de este placer que también es muy propio que decir ya lo decía el abuelo freud de esta primera etapa que nosotros tenemos acerca de el placer a través de la boca y bueno realmente es muy muy placentero tantas cosas que puedes hacer con la boca que claro que te puede llevar a un orgasmo desde morder a tu pareja chupar bueno o sea lamer succionar hay tantas cosas que con la boca se pueden hacer y aquí no nada más fijarte en una sola parte de tu cuerpo en una zona no entonces a lo mejor si estoy utilizando mi boca también puedo jugar con mis manos no puedo jugar con mis de los dedos de mis pies o sea darle ese uso ser creativo en la cama no no nada más enfocarme en una sola parte hay hombres que lamentablemente piensan que la estimulación nada más va a estar en los senos o en la vagina no roberta o sea ahí no está la estimulación la estimulación puede estar desde el último cabello de mi cabeza hasta la uña del dedo gordo puedo tener ese placer y esa estimulación entonces por favor hombres no crean que las mujeres somos senos y vagina claro que no o unas nalgas bonitas está faltando las nalgas o sacó que nos faltaba algo no pero sí es cierto o sea yo a veces creo bueno yo sé que cada quien lo vive de una diferente manera pero a veces creo bueno personal a mí me pasa tres puntos de estimulación continuas y sostenidas es ya la perdición o sea ya con el tercero ya no puedo pensar no o sea ya ya la perdí porque porque en verdad cuando todavía estás estimulando uno todavía la persona puede estar así como o cualquier otra situación que no atraiga su atención creo que una parte de vivir el erotismo en plenitud es meterte todo lo que puedas meterte en esa experiencia no boca a manos pies este pene vagina nalgas todo todo ahí meterlo en esta experiencia y por supuesto recuerda que el último sería el orgasmo que se obtiene a través del contacto con la piel y bueno la piel es el órgano más amplio que tenemos en nuestro cuerpo por supuesto hay muchas formas de estimularlo así es y fíjate roberta que esta parte de perderte es tan importante porque te puedes perder puedes disfrutar caramba no te vas a perder para siempre la realidad no son unos minutos nada más los que te vas a perder y vas a disfrutar de esa sensación y créanme dense la oportunidad vivan la experiencia de tener un encuentro sexual de una manera con pasión con erotismo con entrega total cambia mucho mucho la relación de pareja entonces vívelo y date ese permiso primero date ese permiso de poder es auto explorar y poder disfrutar ya dándote ese permiso y quitando ese introyecto de la mente de que qué va a pensar qué va a decir y si me mira y si hago un gesto y si esto y si el otro deja de cuidarte por favor porque en estarte cuidando se te va a ir la noche y no solamente va a cambiar tu relación de pareja yo te aseguro que te va a cambiar tu vida tu sonrisa y te apuesto a que mañana llegas al trabajo con una sonrisa que bueno hasta la puedes contagiar regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta y ya estamos aquí en esta sección que para nosotros siempre siempre es un placer estar a tu servicio poder responder todas las preguntas que nos haces favor de compartirnos recuerda tenemos nuestro facebook sexo con roberta búscanos toma tu teléfono en este momento que nos estás viendo busca la página sexo con roberta dale me gusta y compártela con tus amistades porque queremos hacer crecer esta unión este espacio para platicar para recibir tus preguntas que nos puedes enviar a través de un inbox o un mensaje privado por supuesto también a nuestro correo pregunta arroba roberta medina puntocom y bueno que decir a través de nuestro canal en youtube youtube punto com diagonal roberta medina todos estos espacios están disponibles para que puedas enviarnos tus preguntas las que siempre estamos respondiendo en este programa en nuestro tercer segmento y la primera pregunta de esta noche es una mujer existe mujeres que nunca van a poder experimentar un orgasmo bueno creo que más que poder o no poder por algo definitivo experimentar un orgasmo va a tener que ver directamente con qué tanta apertura y disponibilidad tiempo formas libertad ganas dediquen a esto los cuerpos están diseñados como tal a través de todas estas terminales nerviosas para poder percibir el placer y sentirse bien y por supuesto percibir todos estos elementos que son sensaciones placenteras hay ciertos cuerpos que bueno pueden tener como en todo no alguna cuestión médica a resolver pero yo te puedo decir que la gran mayoría de las mujeres que no experimentan un orgasmo tiene que ver más con situaciones donde no se concentran ante el placer donde no se entregan a este y ya lo decíamos antes del programa donde pues bueno tienen situaciones de control y de disgusto ante la relación que no son capaces de expresar y que por eso limitan su propio orgasmo no porque haya alguna cuestión física que las limite y esto es en la gran mayoría de los casos hay solamente casos excepcionales que sí puede ser una alimentación física y bueno aún así hay muchas formas de poder resolverlo un hombre pregunta los gemidos a la hora de tener un orgasmo son naturales o los provocan las personas aquí interesante pues yo creo que un poco de las dos no o sea son naturales en el sentido de la respuesta que genera nuestro cuerpo donde si abres primero si abres la boca pues empiezas a tener un flujo diferente del aire y por supuesto empieza a generar este sonido sabemos nosotros que hacer esta respiración también incrementa las sensaciones entonces si empieza a respirar un poco con la boca y por consecuencia se hacen estos sonidos las sensaciones se incrementan esto sería como en un cierto nivel pero hay quienes los potencializan porque porque les son erotizantes o sea hay hay parejas para las cuales escuchar esto les es erotizante porque es como que bueno se nota que está haciendo buena chamba no o sea como cómo la tengo como lo tengo entonces eso puede ser muy erótico para quienes puedan percibir más a través de el oído lo erotizante y entonces hay parejas que lo hacen para complacer a las otras personas o porque bueno simplemente les encanta entonces habemos personas que somos gritonas y que si vamos a gritar en la calle pues porque no habrían de gritar en la cama y es parte del proceso no el verbalizar porque si te das cuenta en el momento del encuentro erótico y que la temperatura y los ambientes van cambiando tu respiración va cambiando también el acelere de tu corazón la sangre va cambiando totalmente y darte la oportunidad no de tener esa verbalización de un gemido de una mueca de un estiramiento porque finalmente le estás comunicando al otro que es placentero que te está gustando y que para ti es algo rico entonces puede estimular a la otra persona y puede ser erótico para la otra persona inclusive esta parte de ser expresivo puede llevar a la pareja al orgasmo no entonces no olvidarnos no estar así como que rígidos y que no siento este a lo mejor no soy nada expresiva no caramba hay que expresar no con un movimiento a lo mejor te toco la mano este hago un estiramiento una mueca lo que tú quieres pero eso es importante a la hora del juego porque estás verbalizando y la otra persona le gusta no y te estimula como comentaste esto puede ser muy estimulante y eso te puede llevar al orgasmo hay gente que puede gritar hay gente que no va a gritar pero que te disfrutes que se sienta que te estás disfrutando que te estás perdiendo roberta porque es lo placentero perderte en ese encuentro y disfrutarlo así y una mujer dice si no se experimenta un orgasmo al tener sexo quiere decir que no fue bueno bueno me encanta porque todas las preguntas tienen que ver con el orgasmo hoy híjole la verdad es que va a ser bueno o malo si tú decides que tu calificación de un encuentro erótico se base en tener o no tener orgasmo mi sugerencia sería que esa es la peor forma de calificar un encuentro erótico para empezar estoy en desacuerdo que lo tuviéramos que calificar no pero bueno si tú decides clasificarlos entre buenos y malos creo que lo peor que puedes hacer es ponerlo en función de si hay o no hay orgasmo porque porque hay encuentros que pueden ser como un cachondeo una paña no como cuando es adolescente que no puedes hacer las cosas que puede ser profundamente placentero y eso no significa que tengas un orgasmo hay otros momentos donde puedes tener un orgasmo y el placer no sea tan intenso al cuerpo sino una simple respuesta por una estimulación un poco más mecánica definitivamente quien va a decidir si tu encuentro erótico fue placentero o no esa solamente eres tú mi sugerencia es más que evaluar en bueno o malo orgasmo o no orgasmo permítete la experiencia suéltate a ella y si te gustó como dirán en el facebook like y si no te gustó pues busca que puedes a la próxima ser diferente para que sea más rico tener esa apertura de poderme explorar no y hacerte esa pregunta tan importante bueno caramba no tuve el orgasmo que más puedo hacer no a lo mejor puedo inventar otra sensación a lo mejor puedo tener otra apertura y jugar de otra manera para que esto me puede ayudar porque a veces dejamos que el hombre haga todo el trabajo roberta y no se trata de eso de que el hombre haga el trabajo también permítete llevar el control en la cama permítete también jugar tú y hacer cosas distintas no para que empieces a descubrir y que te das cuenta de que bueno soy sexy atractiva y que finalmente pues esto me gusta y me excita y excitándote y gustándote pues estamos hablando en otras dimensiones y esta parte donde no nada más permite tener el control en la cama sino también el jugar el experimentar y el crear todas estas oportunidades diferentes y tú misma vas siguiendo un guión y una serie de expectativas pues obvio que es posible que menos lleguen a una diversión y una diversificación los hombres preguntan un hombre pregunta los hombres pueden tener orgasmos sin eyacular claro que sí no es muy común porque la mayoría de los hombres se van este pues ahora sí que adiestrando desde su adolescencia y este su pubertad a que el orgasmo vaya acompañado de una eyaculación pero hay quienes pueden hacer esta separación tienen orgasmos y después deciden cuando eyacular recordemos que la parte más complicada de todo esto es reconocer las sensaciones del cuerpo y no solamente las del pene hay muchos hombres que pareciera que solamente sienten con el pene no le dan importancia a todas las otras sensaciones que del cuerpo hemos hablado hoy a lo largo del programa y que las mujeres es más común que pongamos atención a ellas no todas pero es más común entonces si un hombre empieza a reconocer su cuerpo de diferente forma por supuesto puede llegar a tener orgasmos con o sin eyaculación y clarificarles esta parte roberta del orgasmo no que no tu pareja es responsable de que tú te sientas y que sientes un orgasmo o sea no él no es el responsable nosotros mismos somos responsables de tener nuestro propio orgasmo entonces ocúpate de ti desocúpate del otro vive el momento para ti y no estés pendiente de que necesita el otro porque porque me desconecto me desconecto me desconecto me voy me voy no y empiezo a divagar y obviamente no estoy concentrada en el momento y no estoy sintiendo en ese momento roberta entonces no te desconectes por favor vive disfruta y encárgate encárgate de tu propio orgasmo porque la otra persona no te lo va a dar tú te lo vas a dar de qué manera pues autoexplorando no y teniendo la sensibilidad de que me gustan las caricias me gustan los besos me gusta que me jales el cabello que a mejor me estires que me toques fuerte a lo mejor me gusta la sensibilidad pero date ese permiso roberta porque si no nos lo damos pues obviamente no se nos va a ir la vida en que alguien venga a darme ese placer nadie te lo va a dar y lo peor de cada vez que podrían dártelo pero si no estás dispuesta y no sabes cómo recibirlo pues será exactamente la misma situación una mujer pregunta no sé si soy demasiado sensible o qué es lo que pasa cuando tengo un orgasmo siento tanto que hasta incluso duele qué puedo hacer pues cambiar el estímulo cambiar la sensación efectivamente sobre todo en el clítoris y bueno también en los pezones y hay quienes también lo refieren en la vagina entonces si definitivamente después de un orgasmo la piel queda más sensible sobre todo estas áreas que te mencioné el clítoris y los pezones entonces la estimulación tendría que ser de una forma diferente para que no sea dolorosa y ya lo explicamos más más al principio del programa cómo es que va incrementándose la tensión y la sensación entonces a veces empiezas con estimulación un poquito más tranquila después es más intensa la estimulación obviamente cambia la sensación de la piel y si no cambias esa estimulación a que sea tan fuerte pues bueno entonces puede generar este dolor entonces cambiar la forma de estarla estimulando y simplemente no es algo de del cuerpo natural no hay por qué preocuparse en ese sentido otra mujer es posible para las mujeres tener un orgasmo sin hacer tanto ruido porque sí es imposible tener un orgasmo en silencio no sé si siempre es tan placentero yo creo que para las que gustan de hacer ruidos y de gemir pues no es tan placentero para las que nunca se han dado esa oportunidad pues es el pan de todos los días pero aquí tiene que ver mucho el lugar donde estés no obviamente a lo mejor estoy en un lugar donde hay mucha gente o estoy en un lugar donde no tengo esa privacidad y estamos en los besos y las caricias pero no voy a tener un orgasmo con gemidos no porque porque me estoy cuidando y obviamente no estoy en el lugar adecuado pero todo eso es tan excitante fíjate cómo responde la mente no y el cuerpo no tengo poco tiempo porque puede llegar fulano sutano o a lo mejor no es como que requiero de mucho estimulación y trabajo que finalmente logras tener el orgasmo lo puedes tener de manera silenciosa entonces por qué porque yo mismo ya ya de alguna manera trabajé con mi mente de que eso tiene que ser rápido o sea tengo la sensación placentera tengo el orgasmo y si se puede roberta realmente se puede lograr porque porque yo ya me condicioné para tenerlo un rápido aumentado rapidines que dicen me aventó un rapidín y obviamente a lo mejor los niños la casa la oficina donde tú quieras no en el carro en el lugar donde tú estés obviamente pues te vas a dar la agilidad para que puedas probar en el baño de un antro y qué sé yo pero justo es la respuesta para la siguiente pregunta y la última de hoy que es de un hombre cómo le puedo hacer para llevar a una mujer a un orgasmo en un rapidito pues bueno que ella esté dispuesta el orgasmo recuerda hay una gran parte de lo físico pero la gran parte del orgasmo del encuentro erótico y en general de la actitud día a día ante la vida es mental entonces si tú ya estás en un rollo de ja mira vamos a coger y aquí rápido y tenemos cinco minutos o va pasando la gente o algo así entonces entra ese proceso de adrenalina y respondes como tal si realmente no quiere o lo hace porque tú quieres o está más preocupada o más nerviosa o más apenada o más es difícil con ese tipo de actitud entonces quizá mi sugerencia sería mejor convéncela de ese tipo de prácticas y hazla que le encuentre como la ventaja no entonces claro que ella va a estar dispuesta a iniciarlo y bueno ya no vas a tener que esforzarte más porque a fin de cuentas la técnica es la misma lo que cambia y lo que se necesita es la actitud regresamos después de esta pausa comercial a más sexo con roberta ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta ya estamos aquí en sexo con roberta en estas secciones que siempre nos encanta preparar y presentarte estamos esperando tus comentarios a través de pregunta arroba roberta medina puntocom de nuestra página en facebook buscándonos como sexo con roberta que bueno estas secciones queremos que te gusten queremos que nos platiques cómo te va después de probarlas y de tratarlas y bueno si tienes alguna sugerencia estamos siendo todo oídos o bueno ojos oídos virtuales que equivale a ojos para poder estar atendiendo tus sugerencias y comentarios en la primera nota de hoy de estas cosas extrañas que suceden en el mundo fíjate que google este bueno yo recuerdo cuando en platicaban acerca de la historia de cómo había empezado google y demás pero finalmente cada momento está cobrando más terreno en nuestras aplicaciones en nuestra vida cotidiana y bueno quién iba a decir que se iba a quedar fuera del sexo claro que no entonces google ha hecho unos lentes los google glass que pues bueno tiene infinidad de información en frente a ti te sugiero que los busques en internet porque es un proyecto bastante interesante pero ahora ha surgido una aplicación para utilizar a través de los google glass que está enfocada justo a tener un encuentro erótico más placentero cómo funciona pues bueno resulta que esta aplicación permite ver a las parejas lo que tu pareja está viendo a través de esos lentes esto es yo tengo mis lentes puestos y estoy con alguien más pero yo puedo en mis lentes google glass ver lo que la otra persona está viendo y es algo así como tener un encuentro erótico contigo mismo sabes y ayer decía esta chica que ahora forma parte del centro especializado en psicología y sexología integral preparando esta información y bueno dice ella bueno esto es para los los egocéntricos no pues a lo mejor si es como tener un encuentro erótico contigo o contigo misma o contigo mismo pero lo interesante es que los lentes ahora también puede grabar vídeos y puede darte sugerencias de posiciones sexuales no o sea tú le dices a los lentes ok también ok glass dame ideas y te da ideas de diferentes posiciones sexuales a través de su conexión con el teléfono inteligente puede crear puede este tomar de cualquier perspectiva o ángulo que se esté dando el encuentro erótico y cuando termina y tú ya le dices ok es la hora generará un vídeo que estará disponible al final de este encuentro erótico de la noche donde va a recopilar todo este material y te va a permitir ver como pues que será una mini película porno de tu encuentro y se eliminará automáticamente después de cinco horas el chavo que lo inventó esta aplicación dijo que bueno él es sheriff mactavi dijo queremos cambiar la forma en que la gente experimenta las cosas nos encanta el uso de diseño y estrategias para innovar y bueno cuando nos preguntamos cómo hacer el sexo más divertido pensamos en los google glass entonces si tú quieres saber qué es lo que está viendo tu pareja o el panorama de tu pareja al momento de tener relaciones sexuales entonces bueno consíguete unos google glass caramba el que no disfrutes porque no quiere roberta definitivamente y bueno me parece me parece extraño porque sería como una esto es algo de que yo creo que hace 30 o 40 años nadie se hubiera imaginado no que es una posibilidad tan cercana a cada persona pero es que imagínate poder estar viendo el panorama de lo que tu pareja ve no vas a saber a qué está poniendo atención pero vas a poder ver como una ventana de lo que está viendo a través de eso entonces bueno puede ser un poco divertido la sugerencia está sobre la mesa utilizar los google glass con esta aplicación para improvisar y mejorar también me parece chistosísimo es que te da sugerencias de qué posiciones usar no a también te atenúa la luz o sea para crear un ambiente y te pone música ambiental realmente hay que disfrutarlo roberta hay que experimentar y cada quien en su mundo no saca aquí con una música diferente bueno esto es divertido esto es una posibilidad esperemos pronto estén en el mercado para platicarles de primera mano cuál es la sensación por lo pronto tenemos la posición de la semana y la posición de la semana resulta ser el puente ya habíamos hablado acerca de esta posición que es él se pone boca arriba con la planta de sus pies apoyados en la cama y él se va arqueando en la cama o ya sea en el piso donde hay más estabilidad y se va arqueando de forma tal en que genera un puente la mujer se monta sobre él y él estando en forma de arco pues bueno ella hace su encuentro erótico teniendo pues mayor sensación mayor penetración y bueno por supuesto llevando el control sobre esto y cuando hablamos acerca de la dificultad de esta posición por supuesto que nos escribieron haciéndonos saber que bueno estuvo muy complicado poder hacerla entonces tenemos ciertas sugerencias para ti que te quedaste con las ganas de poder probar el puente y estos cambios serían de la posición respecto a él en vez de que él esté en un arco como gimnasia no con las manos hacia atrás poniendo las palmas de las manos y de los pies sobre el piso quizá pudiera ser que lo haga con los hombros y entonces las manos los lleve a los tobillos y el arco sea un poco diferente pero que pueda tener más apoyo puesto que el apoyo estará sobre los hombros como lo están viendo ustedes en la fotografía la otra variante que tenemos que aunque no es un arco sino más bien es una perpendicular es que lo haga solamente con los brazos hacia abajo y repartiendo el peso sobre la cabeza el cuello y los hombros también como le estás viendo tú en las imágenes otra posibilidad es que haya un barquito o un colchón o unas almohadas debajo de él de manera tal en que aunque él esté curviado el peso de sus nalgas quede sobre esta estructura que pueda ser un banquito y entonces pueda ser más sencillo para él sostener el peso porque bueno sabemos nosotros que entre las ventajas de esta posición es que aparte de ser muy novedosa que pasa poder presumir que lo hiciste no que es muy importante ella va a poder controlar la profundidad de la penetración y va a poder cambiar entre subir y bajar o hacer hacia adelante o hacia atrás o hacer círculos lo cual va a ser muy diferente la sensación sin embargo pues bueno él va a tener que tener mucha resistencia mucha flexibilidad y estará cargando el peso de ambos entonces si se ayudan de este banquito o cambiando esa posición esperemos que les sea mucho más sencillo poder obtenerla si no ya lo sabes búsquenos en sexo con roberta a través de facebook y aquí estamos para responder tus preguntas y tus sugerencias claro que también tenemos el juguete de la semana el juguete de la semana es la almohada todos tenemos una almohada para dormir no claro porque no usarla para algo erótico y tenemos diferentes sugerencias para ti por supuesto que cuando ella está boca arriba puedes poner la almohada ya sea en su cintura o en su cadera lo cual va a cambiar el ángulo estando el hombre sobre de ella está va a cambiar el ángulo de penetración y puede generar una sensación diferente no es lo mismo que penetre la cadera así que llegue a penetrar la cadera elevada entonces esto va a variar el ángulo de la penetración si lo pones desde la media espalda hasta la cadera él si está abajo también puede poner la almohada de esta forma y ayudará a que la mujer estando sobre de él tenga que hacer menos o más esfuerzo para la penetración y a su vez la penetración sea más profunda entonces él estando boca abajo también lo puede hacer y eso va a cambiar la distancia de la penetración dependiendo de la posición de la almohada si ella está boca abajo acostada totalmente la almohada puede estar abajo de la cadera lo cual va a empujar las nalgas hacia arriba y puede ayudar a que el hombre penetre con las nalgas de ella pues más elevadas ya sea estando ella en cuatro puntos o solamente tirada sobre la cama y con la almohada levantando sus nalgas y bueno que más da que si no tienes pareja con quien utilizar esta almohada o no quieres hacerlo pues bueno puedes utilizarla también con un juguete que puedes ya sea insertar sobre ella o ayudarte a que te pueda dar cierta estabilidad y entonces tú montarte sobre la almohada que por supuesto tendrá algún juguete o aditamento que te pueda ayudar es muy frecuente que los pequeños o los adolescentes los primeros cosas con las que llegan a masturbarse o a tener un encuentro autoerótico es con la almohada entonces por qué no darte la oportunidad de quizá recordar o inventar nuevas sensaciones y vivirla roberta que lo más importante y por supuesto que todos en una almohada tienes de tubito como la que estás viendo en las fotografías o quizá una almohada ordinaria lo importante es la creatividad escríbenos a ver cómo te fue con tu juguete de la semana y por supuesto que tienes la tarea de la semana la tarea de la semana es un masaje de cuerpo completo y bueno por supuesto esto podría empezar con un baño entre los dos donde el agua esté a una temperatura placentera también la recámara que esté a una temperatura placentera no vayan a salir de bañarse lo ya sabes la recámara de súper fría de hoy no quiero nada ya o algo por el estilo entonces bueno tiene la recámara más o menos a la misma temperatura y empezarán dando un masaje omitiendo el área genital o sea esto es embarrándose de crema de algún aceite rico y delicioso donde la intención será ir recorriendo todo el cuerpo y sensibilizando la piel reconociendo las sensaciones propias y generando sensaciones a la otra persona pero sin el contacto con genital y la parte divertida viene cuando ya los dos están totalmente encremados o en aceitados aquí en la parte del masaje y habrá que hacerle masaje al cuerpo de tu pareja y en vez de utilizar tus manos utilizar tu propio cuerpo para darle un masaje a la otra persona y vaya que sí se puede claro y es muy erótico y finalmente son sensaciones distintas porque esta parte de no tocar los genitales obviamente pues nos mantiene ahí no alerta alerta y busca la auto por la auto exploración de otra manera entonces esta auto exploración que sea a través de generar también placer al cuerpo de tu pareja ya sea utilizando tus hombros utilizando tus manos utilizando cualquier parte de tu cuerpo que quieras y puedas utilizar haciéndole estimulación y contacto y aprovechando esta forma de resbalarse a lo largo del cuerpo con el aceite o con la crema entonces el masaje será los cuerpos desnudos y a través de esta crema sin tocar genital esa es la tarea de la semana el programa se ha terminado muchísimas gracias por estar aquí con nosotros chelitos una vez más y bueno esperamos tenerte muy pronto de nuevo aquí muchas gracias roberta por la invitación nuevamente y por supuesto te recuerdo que si parte de tu propósito de año nuevo es iniciar tu proceso de psicoterapia no dejes pasar la oportunidad el centro especializado en psicología y sexología integral la región atendiendo problemas de disfunciones sexuales como eyaculación precoz disfunción eréctil y falta de orgasmo trabajamos con parejas y terapia individual nuestro teléfono 681 19 93 porque la sexualidad es para disfrutarla y no para sufrir la acude al 681 19 93 que en el centro especializado en psicología y sexología integral somos tu mejor opción te invito a que mañana antes de dormir vuelvas a sintonizarnos para un poco más de sexo con roberta nos vemos hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta